El acontecer más importante de El Salvador a continuación en esta edición de Noticiero LPG. Seis personas fueron capturadas en un operativo realizado este miércoles 27 de abril en el mercado La Tiendona de San Salvador. Se suman a los más de 19.000 detenidos que han anunciado las autoridades en el marco del régimen de excepción vigente desde finales de marzo. Familiares y conocidos de los detenidos en el mercado relataron que policías fueron directamente a los puestos de los vendedores a buscarlos para luego trasladarlos en este autobús y pese a las peticiones de información aseguraron que no se les hicieron saber los cargos de los que se las acusaban al momento del arresto. Ver y despedirse de lejos de sus parientes detenidos bajo el régimen de excepción ya no es posible para quienes llegan al penalito para buscar información de los capturados. Policías obligan a los arrestados a que permanezcan agachados y sin levantar la cabeza cuando salen a bordo del autobús rumbo al penal. Además, el autobús ya no espera afuera, sino que ingresa y los reos ya salen ocultos. Este cambio surge un día después de que uno de los agentes de la Policía Nacional Civil PNC golpeara a una mujer embarazada que intentó despedirse de su pareja, quien estaba a punto de ser trasladado. Una fuente policial dijo que si la víctima no denunciaba a la gente, la PNC no investigará el caso, aunque lo conozca. El aumento y el uso de miembros de la Fuerza Armada de El Salvador-FAES para tareas de seguridad pública en El Salvador es peligroso y contradice el espíritu de los acuerdos de paz, así lo aseguró Juan Carlos Sánchez, oficial de programas de la Fundación para el Debido Proceso de PLF. Sánchez recordó que los militares se sumaron a los servicios de seguridad pública durante el gobierno del expresidente Francisco Flores de Arena y aumentó en gran manera en los gobiernos del FMLN, pero es en el actual gobierno de Nayib Bukele cuando ha tenido el ascenso más peligroso. Las declaraciones surgen en el marco de la presentación del informe, los acuerdos de paz de El Salvador y la Constitución de la Democracia a 30 años de su firma. Solo en 2020, 32 mil niños no fueron vacunados contra la difteria, el tétano y la tosferina, presentando una disminución de 19 puntos porcentuales en un lapso de cinco años. Así lo señalan datos publicados este mes por la Organización Panamericana de la Salud OPS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. En El Salvador, la cobertura de esta vacuna bajó del 91% al 72% entre 2015 y 2020. Según los datos, la meta para 2020 en el país era vacunar a 114 mil niños y niñas, pero el fármaco se administró solamente a 82 mil, quedando el resto de infantes fuera. La Asociación de Pediatría advierte de un retroceso de casi tres décadas que como consecuencia podría traer brotes de enfermedades ya controladas. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos en la próxima edición.